El cuerpo del escritorio académico Héctor Manuel Ceballos Garibay fue encontrado sin vida dentro de su vivienda ubicada en el municipio de Uruapan, Michoacán, por lo que la Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación. El órgano autónomo indicó que agentes se dirigieron a su domicilio ubicado a la salida a Paracho, sitio donde fue encontrado el académico quien presentaba una herida producida por un arma de fuego. En el lugar, sitio de residencia de Héctor Manuel Ceballos, se localizó una pistola calibre .22 y dos escritos que fueron embalados para su análisis. Tras las diligencias periciales, se ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense para que se practique la necropsia de ley y continuar con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos.